Comencé mi día escogiendo la zona de mi cabaña. Esta construcción será definitiva, así que le pondré mucho empeño. Llueve y también he comenzado a recolectar agua en los caparazones. Un grito en el bosque me pone los nervios de punta. Resiste, Juanito. ¡Rayos! Creo que ahora sí debo comenzar a alimentarme. Bueno, antes de prender fuego, que todavía tengo un poquito, voy a completar mi recolector de agua. No hay absolutamente agua todavía. Bueno, no importa. Vamos a utilizar estos cadáveres. Ya me siento un poco más tranquilo porque sé que todo va a estar muy bien. Mientras no me tope con estos salvajes, yo creo que no voy a tener ningún problema. Bueno, el día de hoy ya voy a crear mi refugio en esta zona. Voy a traer el libro de Juanito y me voy a construir una cabaña de madera. Eso está muy bien. Bueno, no sé dónde estará la puerta de ingreso. Vamos a girar el plano. Vamos a girar el plano porque no veo la puerta. Vamos a girar el plano porque ya con un refugio en condiciones, si será esta la entrada, si parece que esta fuera la entrada. Muy bien, entonces, voy a sacar hacia allí y voy a ver si intento hacer la empalizada. Bueno, creo que aquí no va a quedar bien. Vamos a ver, a ver, librito de Juanito, cabaña. Voy a correrme entonces un poco más para este lado. Voy a girar y la construiré aquí, aquí. Vamos a ver, aquí, a ver si este árbol no me estorba. Aquí. Muy bien. Creo que aquí va a ser la entrada y no va a tener problema. Muy bien. Construiré primero el refugio. Bueno, vamos, tomo maderitos. ¿Qué pasó? Estoy todo enredado. El hambre, el hambre me domina. No se vayan a mover. De ahí troncos, libro de Juanito, cabaña y aquí. Muy bien. Ahora sí, maderos. Construir. Muy bien. He empezado a poner los cimientos. Estoy animado, me siento animado. Yo sé que podré sobrevivir. Todavía no vienen los salvajes. Muy bien. Y ya muero de hambre. Creo que voy a comer algo. Debo apenas nueve, nueve troncos. Esto no pinta bien. Muy bien. Vamos a poner algo para comer. Esto. Muy bien. Creo que miraré hacia... Que no vaya a venir absolutamente nadie. Sí, tengo mucha, mucha hambre. Bueno, esto ya parece listo. A ver. Uy. Me quemo. Ah. Rayos. Rayos. ¿Por qué no? Quede muy bien. Listo. Voy a dejar eso aquí. Y voy a moverme. Vamos. Vamos a coger ramitas hoy. Vamos. Estoy animado. Sé que sobreviviré. Tengo que continuar hablando para no enloquecerme con esta soledad y este temor que hay con estos salvajes. Con esos salvajes. Bueno. Tengo mucho temor a acercarme al bosque. Pero no tengo de otra. Vamos, vamos, vamos. Vamos a tirar esto. Voy a tirarlo desde aquí para que caiga hacia allá. Fuera, abajo, fuera, abajo. Muy bien. Recojo. Pongo, recojo, pongo. Recojo, recojo. Y pongo, pongo. Uy. Vamos. Rápido. Vamos a este tronco que parece muy bueno. Otra vez, misma operación. Fuera, abajo, fuera, abajo. No viene nadie. Estos salvajes me dan muy mala espina. Vamos, vamos. Pongo, pongo. Cojo, recojo. Y pongo, pongo. Muy bien. Creo que con estos arbolitos me iré. Vamos, vamos. Bien. Corramos. Vendese por ahí las 11 de la mañana. No tengo problema. Estos salvajes no se atreverán a acercarse a mi refugio. Porque estoy haciendo un refugio en condiciones. Estoy feliz, estoy feliz. Juanito está bien. No pasa nada. Vamos. Te dejo aquí. Vamos a tomar. Necesito bastante madera, pero esto está muy bien. Creo que también planeo hacer una barrera. Un muro. Lo voy a hacer con estancos. Vamos. No pasa nada. Vamos. Muy bien. Bien. No hay nadie por ahí. Estoy muy bien. No pasa nada. Estoy muy bien. Vamos. Estoy muy bien. Estoy lleno. Y sobreviviré. Vamos. No hay muros en la costa. Vamos. Rápidamente. Vamos a talar más árboles. Bueno, amigo árbol. No es mi intención, pero... Debo hacerlo. Una ranita. No pasa nada. Vamos. Recojo. Congo. Recojo. 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 Congo. Vamos rápido. Mientras más que me quede por aquí, es más difícil. Más peligroso. Bien. Bien. ¿Por qué no pones? Vamos. Bien. Uno más, uno más. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vamos. Cae, cae. Muy bien. No hay nadie. No hay nadie. Vamos. 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 Muy bien. Por aquí. Otro aquí. Muy bien. Suficiente. Rayos, ¿qué fue eso? Vamos. Vamos. Vámonos. ¿Qué rayos fue eso? Vamos. Corre. Vamos. 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 Corre. ¿Qué fue ese grito tan espantoso? Eso no se oía Juanito. Eso no era Juanito. No, no era Juanito. Vamos. 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 Todavía. Todavía tengo que recoger mucho, muchos troncos. Estoy muerto de sede. Me voy a tomar una deliciosa gaseosa. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Muy bien. Este refugio lo debo de construir hoy. Cueste lo que me cueste. Muy bien. Vamos nuevamente. Nuevamente. Grineo. Nada de gritos espantosos. Ya me enredé. Vamos. Uno, dos, tres. Marcha, marcha. No hay nadie. Yo sé que estos salvajes les da miedo el agua. Y por eso, lo que planeo hacer es que, si me persiguen, corro directamente al mar. Al mar. El mar es mi salvación. Al menos mientras recorre un re... Da, 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 mientras construyo mi refugio. Vamos. No hay nadie. No hay nadie. Vamos rápido. Un poquito. Fuera, abajo, fuera, abajo, fuera, abajo. No, cae, cae, cae. Muy bien. Ahí estás. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Muy bien. Uno, uno, uno. ¿Por qué hace esto? No me complique las cosas, trineo. Vamos con este. Yo creo que debería de coger también de una vez. Estas maticas, por si acaso, porque la cosa va a estar muy complicada. No voy a alcanzar, no voy a alcanzar. La noche, la noche me da miedo, con estos salvajes melodeando por aquí. Vamos, vamos. Tengo que hablar para no perder la cordura. Vamos. Uno más. Uno más, no. Bueno. No hay más maticas. Voy a recoger este. Vamos. Rápido. Programita. Programita. Vamos. Uno, dos. Muy bien. Con esto. Vamos. Que no hayan salvajes. No hay salvajes. Los salvajes están en su tierra. Vamos. Voltea, voltea, voltea. Corramos, corramos. Estoy muy bien. Pero no, no quiero ir hacia el mar. En el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. Vamos. Yo soy capaz. Yo soy capaz. Esto es un trabajo duro, pero satisfactorio. Sobrevivir es satisfactorio. Sí. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Aquí. Muy bien. Vamos. Otro tronquito. Troncos. Construir. Tomo. Construyo. Tomo. Vamos. Construyo. Tomo. No viene nadie. Estoy bien. Corre. Rápido. Construyo. Se me apago la hoguera. No puede ser. Voy a hacer una hoguera diferente. Esto es que debe ser el secreto. Vamos. Vamos. Corre, corre, corre. Por tu vida. Juanito, espérame. Juanito. Déjame construir la casita para los dos porque creo que vamos a tener que aprender a vivir con los colonos. Por ahí no viene nadie. Vamos. Vamos. No me doy capaz. Yo puedo. Este árbol está aquí solito. Vamos a ver solito. Muy bien. Muy bien. Vamos. Los habitantes de aquí tienen cosas más importantes que hacer que preocuparse por mí y que les estoy acabando la naturaleza. Vamos. Un segundo. Vamos. 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 Cae árbol. ¿Por qué no caes? Cae, 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 cae. Uno. Dos. Están yendo los troncos. Muy bien. Uno. Dos. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Sobreviviré. ¿Por qué? Mi misión es salvar a Juanito después. No ahora. No mañana. Quizás pasado mañana. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Juanito, espérame. Espérame, Juanito. Entreténlos. Entreténlos. Vamos. Siento como que si ya estuviera anocheciendo. Tres de la tarde. Vamos. Tres de la tarde. No pasa nada. No me han visto los salvajes. No pasa nada. Vamos. Uno, dos. Uno, dos. Uy, agua. Eso es bueno. Porque con eso se va a llenar mis tortugas, pozos, aguasos. Bueno, yo estoy diciendo tonterías, pero no importa. Estoy bien. Vamos. Construyo. Faltan un montón de árboles. No puede ser. Vamos. Construye. 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 Muy bien. Ya casi. Ya casi termino. Ay, qué susto. Creí que era un salvaje. Vamos. Vamos. Voltea, 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 voltea. Corramos. Uno, dos. Yo puedo. Agua, gel en agua. No puedo ni creerlo. La cuenta pudo hacerlo. No viene nadie. No. No viene nadie. Vamos que allí están estos arbolitos. Muy lindos, muy preciosos. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ay, estoy cansado. ¿Por qué? Todavía estoy lleno. Todavía estoy lleno. No viene nadie. No viene nadie. No viene nadie. Vamos. No viene nadie. Solo es el viento. El viento. Vamos. El viento. El viento. Cae, cae. ¿Por qué no cae ese árbol? Estoy agotado. Pero necesito más árboles. Sí. Árboles necesito. Bueno. Vamos. Vamos. Primero. Vamos. Vamos. ¿Dónde están los troncos? Allá hay un montón de troncos. Vamos. Vamos, vamos. Yo puedo. Yo puedo y sobreviviré. Pero... Pero ¿por qué haces eso? Hombre, no hagas eso. No lo hagas porque me enredo. Está muy tarde. ¿Qué me va a dar para construir? Una... Una muy mala noticia. Está cayendo la noche. Vamos. Creo que voy a tener que preparar otro refugio temporal. Vamos a decir las cuatro de la tarde. Vamos. Volteo el trineo. Corre. No hay nadie. No hay nadie. Vamos. Vamos. Está tarde. Yo creo que... Tengo que hacer la choza. Tengo que hacer la choza. No la choza esta, sino la otra choza. La chocita. No viene nadie. No viene nadie. Corro. Corro. Vamos. Yo puedo. Yo puedo. Vamos a dejar eso aquí. Dejémoslo aquí. Muy bien. Todavía faltan 30 árboles. No alcanzo. Vamos a hacer... Aquí el refugio. Libro de Juanito. Guía básica. Vamos a hacer aquí. Girar, girar, girar. Y construir. Construyamos. Vamos. No puede ser. Ya está tarde. Huesos. Huesos. No te me caigas. No te me caigas. No te me caigas. Es que ya ha llegado la noche. Y la noche es muy miedosa. Muy bien. Todavía. Vamos. Palitos. Palos. No puede ser. Está muy oscuro. Muy oscuro. Los albares no se acercaron hoy. Estoy bien. No tengo hambre. ¿Por qué no? No recoges las hierbas. Construir. ¿Qué falta? ¿Qué queda faltando? ¿Qué va faltando palitos? Ay, por favor. Aquí hay unos. No puede ser. Cayó el palo. Vamos. Yo te cojo. Yo te recogo, pero no me caigo. Vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí. Sí. Ya puedo pasar la noche. Y pasaré la noche. Y mañana ya el refugio está listo. Tengo hambre. Perfecto. No hay ningún problema. Así que una feliz noche. Así que una feliz noche. No hay ningún problema. Gracias.